Hola, buenas noches. Hoy hemos compartido en una noche de cine espectacular, donde se han dicho muchas cosas importantes. Estamos en el lanzamiento de una plataforma de Alfonso Rodríguez y nos hemos encontrado nada más y nada menos que con Juan Basanta, director y productor de cine. Y vamos a conversar un poquito con él de cómo él ve el cine dominicano en el día de hoy. Juan, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias, amor. Mira, creo que el cine o la industria nacional y la industria que está llegando al país están viento en popa. Han sido unos años de sacrificio de parte del Estado, de parte de todo el mundo, pero se están cosechando los frutos. El 34 era un artículo para crear las condiciones de que la gente del 39 viniera. Las industrias internacionales han tenido conflictos y han encontrado aquí bondades. Entonces, tenemos una circunstancia muy bella y un crecimiento de nuestro cineasta, producto de la maduración, que es espectacular. Bueno, ahora hay grandes estudios, muy importantes aquí en la República Dominicana, de hecho, para hacer cine que no había hace muchos años, lo que quiere decir que el cine de alguna manera ha estado evolucionando aquí y los productores de cine, ustedes, los directores de cine, pues también han evolucionado con sus películas. Antes nada más veíamos comedia, ahora se ven dramas, se ven películas de acción y todo eso. ¿Cómo tú crees que están los directores y los productores de cine actualmente? Mira, están felices. Y aparte, me he estado de decirte a ti en exclusiva, a mis queridos S.I.N., que con Pinewood, que son los estudios que están aquí, produce La Barbería, con Guadijaque, que nos valió El Soberano Último. Entonces, estamos todos viento en pop, muy contentos, muy contentos de que estemos entrando trabajo al país, trabajo multisectorial, porque no es solamente a los directores de cine que les llega el trabajo, a los productores, le llega a los pintores, le llega a los camareros, le llega a todos los sectores. Entonces, nosotros somos una industria muy llena de bondades y no pasamos la factura de la cultura que exportamos. Porque la comedia, porque cocote, porque un montón de cosas, reflejan carpinteros, hotel copelia, reflejan quiénes somos y cuentan nuestra historia. Entonces, también el país se beneficia de algo intangible, que es un gran capital, que le estamos también dejando como legado. Así es. Mira, algo importante también, el cine y el espectáculo, o el entretenimiento, estuvo totalmente rezagado por el tema de la pandemia. ¿Cómo va a recuperarse República Dominicana de todo esto sucedido con el cine, justamente, bueno, a nivel internacional, pero específicamente aquí en República Dominicana? ¿Cómo se va a recuperar todo lo que se perdió en el 2020 en el cine? Bueno, nosotros hemos picado alante. Somos los de los 10 países favoritos en el mundo para filmar. Ya hemos llegado a 200 millones de dólares. Y esto ha visto en todos los medios de comunicación los nombres como Mark Wahlberg, Sandra Bullock, Brad Pitt. Todo el mundo ha pasado por aquí. Eso no es noticia en otro país. Es noticia aquí. En la República Dominicana. Es importante, sí, que acabas de mencionar... Aquí en el mundo. Acabas de mencionar los nombres de esos grandes actores que, de hecho, también hemos estado dando las noticias con respecto a todo lo que está sucediendo con esos actores internacionales que están pisando en la República Dominicana y han quedado, pues, maravillados. Yo soy fan de M. Night Shyamalan y M. Night Shyamalan es un granito. Y es una maravilla las cosas que están pasando porque nos preparamos, nos seguimos preparando. Falta mucho por hacerse, pero estamos muy bien. Ahora, una de las cosas que peor nos puede ir es que cuando no va bien, perdamos el trabajo por la confianza. En la confianza está el peligro. Y, pero, vamos a seguir trabajando porque la industria siga creciendo. ¿Cuál es el próximo proyecto de Juan Basanta? Creo que tu última película, me parece que fue antes de la pandemia, en el 2019, si no me equivoco. Yo hice El Proyeccionista, La Barbería. El Proyeccionista, que fue con el señor Germán también. Sí, pero ahora tengo En Fácil una película de un dominicano que, casi cogiendo su residencia después de triunfar en Wall Street, un blanquito rubio o azul de dominicano, cuando le van a dar los papeles finales, trabajando, la compañía se mete en problemas de Bitcoin, lo deportan, viene para acá, Villamella, Call Center, Carasaf Sánchez y Andresito Castillo, son los lead actors. Es fácil, es el proyecto que viene ahí, está ahí, ¡pam!, para batearlo. Excelentes actores están ahí en ese proyecto, de verdad que sí. Bueno, pues yo te auguro muchísimos éxitos. Juan, gracias por compartir estos minutos con nosotros para S&N. El placer es mío. Continuamos con uno de los directores más importantes del cine dominicano. De hecho, quien nos llevó a la internacionalización del cine de aquí con la película Nueva York, él es nada más y nada menos que Ángel Muñiz. Bienvenido a S&N, Ángel, ¿cómo estás? Encantadísimo, encantadísimo, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Claro que sí. ¿Cómo te sientes de estar participando primero en este lanzamiento donde Alfonso Rodríguez presenta una nueva opción para el cine dominicano? De hecho, una plataforma Pelidón que ya existía, pero a nivel de plataforma ya había streaming. Bueno, siempre existió a nivel de streaming. Es la presentación de las salas, 10 salas de cine, donde las personas no tienen que suscribirse a Pelidón y pagar mensualmente. Simplemente, una película de su preferencia puede entrar, puede comprarla, 4, 5, 3 dólares, lo que sea que el productor la ponga, y puede ver la película y disfrutarla. Me parece espectacular. Me parece el futuro del cine, me parece el futuro de la distribución. Y lo único que puede salvar el cine en este momento en la República Dominicana, porque ya las salas de cine, como en toda parte del mundo, y como muchísimas cosas que han ido lamentablemente sustituyéndose, van a terminar por no existir. A ver, a ver, pero enfatizas en decir que esta es la salvación del cine dominicano, de que quizás con eso tú estás diciendo que las personas ya no van a dejar, van a dejar de salir de su casa y no se van a presentar en una sala de cine. ¿Realmente tú entiendes que eso es tan cruel, por decirlo así, porque entonces tendríamos que pasarnos el tiempo entero aburrido dentro de la casa y solamente viendo películas a través de una plataforma? Bueno, no, porque no solamente el cine es tu única opción de salida. Si tú te quieres aburrir en tu casa porque no vas al cine, bueno, pero no, el cine no es la única opción de salida. Hay muchas, pero definitivamente, si en todos los países esto está sucediendo, va a suceder aquí. No te estoy diciendo que mañana, pero es un futuro muy cercano. Pero también en la industria del cine quebraron todos los laboratorios, quebraron todas las personas que vendían celuloides, quebraron todo lo que vendían cámaras, quebraron todo lo que procesaban películas. Entonces, lamentablemente, es el curso que lleva. El cable eventualmente se sustituye. La televisión era la única. En fin, las cosas cambian. Pero de que el cine va a desaparecer, el cine tiene que desaparecer. Muy fuerte. ¿Hay alguna diferencia económica en hacer una película para una plataforma que para que sea proyectada en pantalla gigante? Un cine te cobra, en este momento, por ser digital, 5.000 dólares por cada sala que tú pongas. Tú tienes que hacer un DSP que te cobra otro dinero más. La mezcla de la película, tú la tienes que hacer específicamente para las exigencias de sonido de las salas de cine. Hay una inversión mayor en eso. Y la gente, con más dificultad, va al cine que a una plataforma. Tú tendrías que pimpearte, así como tú, Tapa, hay una sala de cine. Sin embargo, tú puedes ver... Hay una sala de cine, exactamente. Pero tú sabes que tú puedes ver 10 películas en Netflix antes y una en el cine. Entonces, ahora hay más beneficios. Pero no solamente eso. Si tú pones una película, tus familiares que viven en España la van a poder ver en estreno. Pero no pueden venir al país a ver en estreno. O sea, las plataformas definitivamente tienen una mayor cobertura en el negocio. ¿Cómo está actualmente el cine dominicano haciendo una parte con el tema de la pandemia? ¿Cómo está el cine dominicano en este momento? ¿Cómo ves el cine dominicano? Porque tú eres un gran director de cine. Se están filmando muchísimas películas. Y evidentemente esas películas... Mira, tú viste aquí ahora mismo que Isabel Turur acaba de decir que va a estrenar su película en la plataforma de Alfonso. Yo voy a estrenar las películas que ven en la plataforma de Alfonso. O sea, cualquier persona que quiera estrenar una película y ganarse un 70%, a diferencia de anterior, que no eran 50-50 como dijo Alfonso. 50-50 podía ser al principio. Pero inmediatamente la próxima semana se ponía 60-40. Y después se ponía 70-30 a favor de los cines. Ahora es 70-30 a favor tuyo desde que tú arrancas. Entonces, se están haciendo películas. Porque acuérdate ahora que el cine con la ley de cine... Hacer película con la ley de cine como quieres es un negocio ahora mismo. Yo estoy hablando... Si en algún momento los incentivos se reducen o lo que sea, que no sé ni creo que lo van a hacer ni mucho menos. Pero ahora nada más sé la película, ya es un negocio. De hecho, justamente te iba a preguntar eso. De que habíamos escuchado un rumor por ahí de que la ley de cine iba a tener algún tipo de modificación en alguno de sus artículos. No escuchamos exactamente de qué, pero nos imaginamos que era en el tema de los incentivos. ¿Tienes tu conocimiento de eso? ¿De cómo se iba a hacer? ¿Qué es un tema que genera controversia de alguna manera? No, definitivamente no lo he oído. Si ustedes que son prensa no lo han oído, nosotros no nos llega. O sea, el rumor está de hace muchísimo tiempo. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que hay que esperar. Ahora, yo sí te digo que ahora con la ley de cine, hacer una película... Hay gente ya que tiene mucho dinero en el bolsillo antes de que la película se estrene. O sea, a mí no me importa que vayan o no vayan gente al cine. El dinero entra como quiera al bolsillo. Ahora habría que ver eventualmente si esto sigue. Sigue, bueno, tendremos que ver cómo lo manejamos. ¿Tiene Ángel Muñiz algún próximo proyecto para cine que se pueda estrenar ya en los próximos años? Ya sea 2022, 2023. Sí, se llama Juego de Hombres. Es una película que me atrapó la pandemia en el proceso de postproducción, pero que ya a final de agosto está lista para los festivales. Vaya a festivales primero y eventualmente entonces a plataformas. Sea la de Alfonso, sea cualquier otra, pero no va a los cines. ¿Quiénes son los actores que están en esa película? El actor principal es Erling Saúl, ese joven que está allí, Johnny Mercedes y Patricia Muñoz. Excelente, excelente, de verdad que sí. Bueno, pues yo te agradezco el tiempo que nos regalaste. Si quieres agregar algo a esta pequeña entrevista que te hemos realizado en el día de hoy que no quieras dejar de decir, todavía tienes el chance. A la gente que ha oído hablar de Pelidón, que entre a Pelidón, que se suscriba a Pelidón y que espere las salas de cine en Pelidón para que vea las películas dominicanas en Pelidón. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a ti, querida. Éxitos y yo sé que sí, que va a funcionar porque al final siempre hay que buscar una estrategia y una nueva opción para uno. Primero sentirse cómodo, va a salir mucho más barato ir a un cine ahora. Claro, y mayor porcentaje. Así mismo es. Gracias, Ángel. Y de verdad muchísimos éxitos ahora con tu nueva película. Gracias a ti, querida. Bueno, nosotros continuamos con mucho más. Todavía queda mucho de qué hablar aquí en este lanzamiento de la plataforma Pelidón que ya existía pero ahora se convierte en salas de cine. Continuamos en esta noche de cine donde estamos compartiendo con varios actores, directores y sobre todo pues con todo lo que debemos saber acerca del cine dominicano y cómo está actualmente. En este momento me encuentro con uno de los actores más consagrados del cine dominicano que de hecho lleva ya más de 10, 12 películas por ahí. Y su última película me parece que fue en el 2017. Vamos a hablar con Francis Cruz. Bienvenido, Francis. ¿Cómo te sientes? Súper contento de estar de nuevo en convivio con los colegas, los productores, directores y actores de la industria del cine. Feliz luego que la pandemia no estuvo tan separado a todos. Disfrutando del lanzamiento de la plataforma de Alfonso Pelidón donde todos de una forma u otra estamos ligados y tenemos que apoyarla. Francis, ¿cómo estás viendo tú el hecho de que ahora existen estas plataformas? Bueno, ahora existe esta plataforma virtual de Pelidón donde va un poquito más allá de lo que siempre estábamos acostumbrados a ver. Ahora es algo, un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande donde van a estar participando prácticamente todas las películas dominicanas que quieran ser parte. Tú como actor, ¿cómo ves este crecimiento con esta plataforma? Bueno, para toda la industria es una gran oportunidad. Esto de que los productores, cuando tengamos alguna película o actores, si estamos coproduciendo, los directores puedan tener una plataforma para exhibir el estreno al mismo tiempo, concomitantemente con las salas de cine, porque la ley de cine lo permite, es una maravilla. Yo pienso que el costo por mil de la promoción y la publicidad de un estreno bajaría considerablemente si se utiliza la exhibición en salas y al mismo tiempo en la plataforma. Y para los actores es una manera interesantísima de promocionarnos, no solamente para los directores, los guionistas, decir que nuestras películas pueden ser vistas en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de unos 112 países, según nos comentó Alfonso Rodríguez. Así mismo. Francis, tú como actor también, ¿cuáles son los proyectos que tienes próximamente? Creo que, como dije, tu última película fue en el 2017 o antes. Antes, en el 2019, antes de la pandemia. ¿Cómo se llamaba esa película? Tuvimos la película Colors. Me quedé en la de antes de Colors. Colors no la he visto todavía. Bueno, Colors estuvo en el 2019 el estreno, la rodamos en el 2017, una película nominada a los premios de la silla en más de siete categorías. Ahí estuvimos nominados también como mejor actor. Y luego de eso tenemos varios proyectos que no han salido. Un protagónico producido por Hans García, bajo la dirección de Marcel Fondor, que se llama El Vendedor de Arte. Y otra película que rodea durante 2018 y 2019, que todavía no se han producido. Y este año vamos a estar a fin de año en una película de un dominicano que vive en Estados Unidos, que se llama Atracadores. Y vamos a estar también, posiblemente, en un piloto, bueno, ya hicimos el piloto de una serie de David Pollock, que estamos tratando de promocionar y vender, que se llama Bastie. De una superhéroe dominicana. Excelente, una superhéroe dominicana. Wow, está muy chulo eso. Mira, Francis, y ya con todos estos años que tienes en el cine, sobre todo en el cine dominicano, ¿qué tú entiendes que le falta al cine dominicano para hacer un cine totalmente internacional y exportable? Yo pienso en un asunto de tiempo. Por ejemplo, hoy mismo mi hija acaba de entregar su tesis en Intec de cine. Y con ella están terminando una nueva generación. Yo siempre he dicho que el cine dominicano lo mejor está por venir. Y todo este trabajo que han hecho productores y directores como Juan Basanta, Pique Pintor, Ángel Muñiz, que es un ícono dominicano, es el camino abierto para todo lo nuevo que viene. El cine dominicano es un asunto de tiempo, de entender que es una industria que está creciendo, trabajar más en el tema de los guiones. La parte técnica es muy buena, pero a medida de que vienen producciones internacionales con el artículo 39, todos vamos a tener mayor entrenamiento. Yo pienso que el cine dominicano es un asunto de buscar nuestra identidad y tiempo. Es decir, que van a poder, los actores dominicanos van a poder tener una mayor proyección internacional, se le van a abrir las puertas para, por ejemplo, salir en películas internacionales. Esa es una posibilidad, pero yo pienso que el camino nuestro está en nuestro propio cine, en el cine que se produce bajo la ley de cine en el artículo 34 con las producciones nacionales. Lamentablemente el artículo 39, cuando vienen esas grandes producciones, que es una gran maravilla, los personajes ya vienen preestablecidos en los guiones y no se escribe pensando en que lo va a protagonizar o la coestrella va a ser un dominicano. Todavía no estamos en ese momento. Ojalá llegue ese momento que los productores dominicanos que tienen alianza con esas producciones promuevan y den la idea de que en los guiones se piense un poco más en las historias dominicanas y de por sí en personajes dominicanos. Excelente, porque aquí entonces en los guiones dominicanos sí hay participación de los actores internacionales. Sería justo también entonces que en algún momento los actores dominicanos puedan participar en esas cintas internacionales. Francis, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, perfecto. A mi lado, un joven actor con una carrera muy prometedora en el cine, señores. Tengo aquí a Erlin Saúl, que ha participado ya en muchísimas películas, en anuncios que ustedes han visto por ahí y también empezó su carrera en los medios de comunicación, específicamente en la televisión. Erlin, bienvenido a S&N. Gracias, que bueno, reencontrarme contigo. Bueno, estamos en medio todavía de la pandemia, súper contentos de esta actividad y todo lo que está pasando. Así mismo, Erlin, tú ya tienes un camino recorrido en el cine dominicano. Hablemos de tus últimas películas, lo estábamos comentando anteriormente. Y justamente Ángel Muñiz había comentado un protagónico que tienes en una de sus películas que se llama Juego de Hombres, que se va a estrenar próximamente a nivel internacional en festivales. Cuéntame un poquito de tu participación en esa película. Mira, es una película desgarradora, una película con un mensaje social tremendo. Yo estoy muy contento de que esto haya llegado a mis manos por toda la historia, todas las anécdotas que trae consigo. Primero, Ángel Muñiz. Ángel Muñiz. Hay un reto fuerte. Oye, que sí fuerte. Es la película que estaba escrita antes en Nueva York, creo, la idea. Hay muchas cosas como que cuando tú te sientas y pones a pensar y dices, yo creo que el destino me estaba preparando para esto. La primera vez que fui al cine fue a ver Perico Ripeado. Yo no había ido al cine, entonces me toca con Ángel, con este papel, este personaje en el cual soy como un Harry Potter, porque pasó por 13 edades el personaje y físicamente también. Y yo estoy esperando ya que se estrene, se filmó en el 2019, pero según me escuché por ahí está lista. Lo único que se quiere es la primera película que Ángel quiere internacionalizar, que quiere mandar a festivales. Entonces, ¿cómo no sentirme contento? Tú la pegaste ahí. No, no, mira. No, no, no puedo quejarme y quisiera tener más experiencia como esa, la verdad. Tú sabes que dicen por ahí que las oportunidades llegan cuando uno está listo. Y me imagino que aparte de un reto, debe ser un honor para ti trabajar junto a un director, o sea, como es Ángel Muñiz, conocido también por ser uno de los propulsores del cine, sobre todo con una película como Nueva York. Sí, 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 y de hecho, anterior a eso, había yo hecho, que le estaba consultando con su esposa a Tatiana, y a Dios que me perdone, pero para el juego de hombre yo no hice casting. Sin embargo, para Dios que me perdone, sí, porque fueron tres llamados a casting. Y solamente tengo dos escenas, y fíjate también como el aprendizaje de eso, que no hay papeles pequeños, ni participaciones pequeñas, sino que tú aprovechas la oportunidad, haz tu trabajo y que todo fluya. Y eso, fíjate, a dónde me llevó, de dos escenas a una historia completa. A tu corta edad, ¿cuántas películas ya lleva Erling Saúl? Yo creo que catorce ya. ¡Catorce películas, bárbaro! Sí, sí, catorce películas, series web también, series de televisión, y bueno, espero que no sean las últimas, sino que se multipliquen. No, no creo que sean las últimas, pero a nivel internacional, ¿cómo está la proyección tuya hacia películas, no solo americanas, sino también películas independientes, que justamente, o sea, las películas españolas, las películas francesas, están dando un palo a nivel de streaming? ¿Cuál es tu proyección a nivel internacional? Bueno, mira, siempre que me dicen, ah, que de aquí para Hollywood y todo eso, y yo les respondo, mira, yo me estoy preparando para hacer cine donde se haga cine, y donde yo tenga una brecha, ¿no? Ese sueño de que me voy a Hollywood, bueno, yo respeto a cada quien que lo tenga y demás, pero... Hay algo más allá de Hollywood. Sí, exacto, donde se haga cine y donde yo pueda hacerlo. Mi sueño es trabajar en esto que me apasiona, que no sea hacer otra cosa más que esto, donde quiera que caiga yo. ¿Algún papel de cine que tú jamás te atrevería a interpretar? Con el cual yo no me sienta preparado, no tenga el tiempo. Me han llamado, de hecho. Recuerdo yo que una vez me llamaron saliendo a la universidad para ser Juanita Gran Salón y Espada de Ángel Muñiz, para ser un sacerdote. Yo con 21 años, yo dije, no, no, yo creo que te equivocaste. Sí, es que Jacqueline Estrella te recomendé. Yo, no, 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 es que ustedes no me han visto. ¿Rechazaste el papel? Pero no era mío al final, yo creo que se equivocaron. Entonces hay que ser consciente de esas cosas. ¡Qué humilde! Bueno, no hacer un disparate, o sea, todo tiene su momento, tú sabes. Mira, te siento muy, muy preparado, o sea, respondes con una seguridad y con una certeza increíble de lo que estás hablando. Y me parece que sí, que tu carrera, pues, en algún momento va a disparar y se están abriendo los caminos aquí, porque están llegando producciones internacionales. Ya lo hablamos con otros de los directores y actores que han conversado con nosotros. Y aparte de, pues, en algún momento, o sea, el actor nacional, el actor de verdad, como lo son ustedes, pues van a tener esa puerta abierta para participar en películas de ese nivel. Ya sea como actor o en algún otro trabajo que les toque. Sí, totalmente. De hecho, las últimas que se han hecho, tanto la de Sandra Bullock como la de Jennifer Lopez, yo no tengo un inglés todavía, ¿me entiendes? Dominante, sin embargo, hice casting, hice casting y me sentí bastante bien. O sea, el simple hecho que me hayan llamado para hacer casting para estas producciones de Hollywood ya es un paso. Ahora lo que tengo que seguir trabajando, bueno, tenemos que seguir trabajando y a ver cuándo nos cae un papel en una de esas producciones internacionales. Excelente. Pues yo de verdad que te auguro muchísimos éxitos porque sé que tienes un futuro muy prometedor en el cine dominicano y veo que te estás preparando al máximo para eso. Ya no me hace falta que de repente afianzas un poco más el inglés y así te veo volando. Sí, 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 así va a ser. Tú vas a ver que sí. Bueno, gracias Erlin por haber compartido con nosotros para Noticias S&N. Nosotros, pues, vamos a continuar. Seguimos. Hay que preparar y mostrarles a ustedes la entrevista con el más importante de la noche, que es el dueño del lanzamiento de Pelidón. Así que ya ustedes saben, esperen la entrevista en minutos. Alfonso Rodríguez, bienvenido a la República Dominicana otra vez y bienvenido a S&N. Gracias, mi amor. Estamos muy contentos. Gracias por el apoyo a toda la gente de S&N. Esa es mi casa. Esa es mi casa. Pelidón da un paso enorme, tecnológicamente hablando, porque ahora no solamente vamos a tener la programación regular donde el usuario paga una cantidad de dinero al mes y puede ver todo el contenido de Pelidón, sino que ahora tenemos 10 salas de cine individuales para estrenos con precio y promoción individual para cada productor. Pelidón ya tiene 6 años en el aire. Pelidón te regala un año gratis si eres miembro y en una sola película te hace buffering o se friza. Pelidón tiene una tecnología de punta en Silicon Valley, en San José, California, donde yo puedo tener en un solo contenido 13.000 personas viendo ese mismo contenido al mismo tiempo. Y no se va a frizar y no va a hacer buffering. Y si lo hace, automáticamente tienes un año gratis. Excelente. ¿Cuáles son las aplicaciones donde podemos encontrar la plataforma de Pelidón? La puedes ver aquí en los televisores LG, Android TV, iOS, en Samsung Smart TV, Roku Android, Fire Stick de Amazon y Apple TV. Excelente. Bueno, Alfonso, yo creo que prácticamente lo has dicho todo acerca de la nueva plataforma. Bueno, de la nueva plataforma no, de lo nuevo que tiene la plataforma. Exacto, porque ya es una plataforma que tiene muchísimos años, que todo el mundo conoce. De verdad que ha sido una estrategia bastante interesante. Le abre el camino al cine dominicano, que muchos de los directores que hemos entrevistado se han quejado un poco de cómo está la situación del cine en la República Dominicana. Es que la pandemia, lamentablemente, aceleró ese proceso. Era un proceso que venía con las generaciones nuevas que hay. Las generaciones... Acuérdate que el cine, el espectáculo, los conciertos viven de los milenios y de la gente joven, lo que le llaman la generación X. Esa es una generación que quiere tener comando de lo que dé al instante en un control como si fuera una televisora. Si ponen una película y no le gusta, la cambian y la quitan y ponen otra. Si vas al cine y pagaste por una película y te metiste en la película, es el famoso que es clavo. Porque la tuviste que ver completa. Ya no. Pero el negocio no solamente ha cambiado en que ya la sala de cine no es el medio predilecto, sino el streaming. Sino que no solamente es película lo que esa gente joven busca. Lo que más ellos buscan son series. Y en una sala de cine tú no puedes poner series. No, imposible, imposible. Mira, Alfonso, ahora que mencionas todo eso, se me ocurre preguntarte lo siguiente. Los actores de cine que tengan películas independientes, o sea, y los directores que tengan películas independientes, o sea, a nivel, películas internacionales, o sea, que no sean solamente dominicanas, ¿pueden tener proyección aquí? No. Pelidón es solamente para contenido dominicano. Y ahorita dijiste que no querías hablar de política, no te voy a preguntar algo de política, pero sí quiero preguntarte si te vas a quedar ahora mismo con tu cargo de político que tienes, o si te vas a quedar como empresario simplemente de esta plataforma, o si en algún momento vamos a ver a Alfonso con una nueva película, dirigiendo una nueva película. Todas las anteriores. Continúo siendo diplomático y representando a mi país en California, mi segunda patria donde viví 11 años, donde está la meca del cine. Creo que es el único sitio donde puedo realmente colaborar con el país, trayendo negocio al país. Pelidón es mi empresa personal, que no la voy a dejar nunca, y hacer películas es lo que me apasiona, que tampoco lo voy a dejar nunca. O sea, que todas las anteriores. Excelente. En el caso de otros directores, ya para terminar, Alfonso, tú que estás allá en California y a lo mejor muchísimos directores y compañeros tuyos de películas que han guayado la yuca, como decimos aquí en buen dominicano, ¿tendrán alguna oportunidad también contigo de abrirse camino allá en los Estados Unidos? Bueno, tienen un aliado, tienen una persona que habla su mismo idioma, el idioma cinematográfico, no te voy hablando de inglés o español. La oficina del Consulado es un centro de negocios. Estoy conociendo y teniendo los teléfonos de todo el que vive en Los Ángeles y hace negocios en Los Ángeles, el mundo del cine. Claro que sí, estoy trayendo películas para Santo Domingo, estoy recomendando a mis actores, mis técnicos, estoy recomendando a mis equipos, mis casas de renta, mis abogados, estoy recomendando a mis contables, estoy recomendando a mis maquillistas, mis vestuaristas, para que no lo tengan que traer de fuera. Sabes que cada vez digo que ya voy a terminar la entrevista, pero me das una respuesta que requiere de otra pregunta. Hablábamos ahorita con uno de los actores que estas películas internacionales que están viniendo aquí a la República Dominicana para ser grabadas y todo eso, lamentablemente vienen ya con su guión y con su personal y sus actores desde allá. Sin embargo, hay películas dominicanas que incluyen actores internacionales. Entonces, ¿cuáles oportunidades podrían tener los actores dominicanos de formar parte de esas películas internacionales que vienen a grabarse aquí en la República Dominicana? Porque tienen que tener un vendedor allá, tienen que tener un promocionador allá, tienen que tener un promotor allá. Cuando va un productor de cine a mi oficina a hablarme de que quiere venir aquí, lo primero que yo le digo es, mira, puede que traigas a tu director, puede que traigas a tu protagonista, pero yo tengo actores, blancos, negros, amarillos, azules, verdes, chiquitos, gordos, grandes, lo que tú quieras que también hablen inglés. Entonces, hay que promocionarlo todo, porque una película como la que hemos visto en estos tiempos de Jennifer Lopez, que aparezca uno que otro actor dominicano, eso le abre camino, eso le abre camino. La gente le está cogiendo el hilo al asunto, se están juntando los viernes, los sábados, en tu casa, llevan los niños, todos los niños los meten en una habitación y le ponen muñequitos, en lo que los grandes ven su película dominicana de adultos, tienen picadera, tienen su bebida, y si tienen que ir al baño, le dan pausa. Así mismo, no se pierden de nada. Gracias, Alfonso, de verdad que muchísimos éxitos. Y nosotros, pues sí, ya hemos llegado al final de esta noche de cine tan especial. Así que con mucho cariño me despido por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la sintonía.